Diversión canina bajo la nieve. Cuando los perros juegan en la nieve, su alegría es palpable. Saltan, corren y escarban, mostrando una fascinación que parece rejuvenecer su espíritu y energizar su cuerpo. La adaptación de los perros al frío puede variar significativamente según la raza. Razas con pelajes gruesos y densos como el husky siberiano o el malamute de Alaska están naturalmente preparados para soportar bajas temperaturas. Antes de aventurarte a la nieve con tu perro, es crucial prepararse adecuadamente. Asegúrate de que tu mascota esté vacunada y en buen estado de salud para evitar enfermedades relacionadas con el frío. Para proteger a tu perro en climas fríos, considera accesorios como abrigos térmicos y botas de nieve. Estos no solo lo mantienen caliente, sino que también previenen lesiones en sus patas debido al hielo. La hipotermia es un riesgo real para los perros en la nieve. Mantén sesiones de juego cortas y observa a tu perro en busca de signos de temblor o ansiedad, indicativos de que puede estar demasiado frío. Elegir el lugar adecuado para que tu perro juegue en la nieve es fundamental. Busca áreas que sean seguras y estén libres de obstáculos peligrosos como hielo oculto o rocas afiladas. Las actividades en la nieve no solo son divertidas, sino también excelentes para la salud de tu perro. Considera juegos como buscar la pelota o un frisbee especialmente diseñado para la nieve. Para que tu perro ame la nieve, comienza introduciéndolo gradualmente a bajas temperaturas y superficies nevadas. Y usa refuerzos positivos como premios y palabras de aliento durante el proceso. Mantener una buena hidratación y una dieta balanceada es crucial en climas fríos. Asegúrate de que tu perro beba suficiente agua y considere aumentar su ingesta calórica si pasa mucho tiempo al aire libre. Observa constantemente a tu perro para detectar signos de incomodidad o estrés, como temblor, letargo o rechazo a jugar. Estos pueden ser indicativos de que necesita volver al calor. Cuidar las patas de los perros en la nieve es crucial. El hielo y la sal pueden causar grietas dolorosas. Se recomienda usar botas protectoras y aplicar bálsamos especiales para patas. Capturar fotografías de tu perro jugando en la nieve puede ser una experiencia mágica. Busca momentos de alegría y movimiento y aprovecha la luz natural para resaltar el paisaje invernal. El juego en la nieve no solo es divertido para los perros, sino también beneficioso para su salud social. Interactuar con otros perros en este entorno promueve su bienestar emocional y fortalece su comportamiento social. Es vital conocer los primeros auxilios básicos para perros en caso de accidentes en la nieve. Aprender a manejar cortes o hipotermia puede ser decisivo en situaciones de emergencia. La nieve puede ser estupenda para la salud física y mental de los perros. Les permite ejercitarse de manera divertida y explorar nuevos entornos, lo que estimula su mente y mantiene su cuerpo activo. Los perros en la nieve a menudo protagonizan historias divertidas y entrañables. Desde carreras frenéticas tras bolas de nieve hasta intentos cómicos de atrapar copos con la boca, cada juego deja recuerdos inolvidables. Acostumbrar a los cachorros a la nieve de manera segura es esencial. Introducirlos gradualmente al frío y asegurarse de que tienen vestimenta adecuada puede hacer que su primera experiencia sea agradable y libre de estrés. La supervisión constante es crucial cuando los perros juegan en la nieve. Esto no solo previene accidentes, sino que también ayuda a detectar signos de frío excesivo o incomodidad en nuestras mascotas. Durante el invierno, los perros pueden mostrar cambios de comportamiento, como buscar lugares más cálidos o estar menos activos. Comprender y adaptarse a estas necesidades asegura su bienestar durante los meses fríos. En conclusión, jugar en la nieve puede ser muy beneficioso para los perros, siempre que se tomen las precauciones necesarias. Proporciona ejercicio físico y estimulación mental, además de fortalecer vuestro vínculo.